Siempre es una alegría que a uno lo convoquen porque de alguna manera uno, digamos, está vigente. La mirada de los otros para, en mi caso, en mi doble rol de arquitecto y artista, es muy, digamos, importante que la matrícula, digamos, considere que uno puede compartir con colegas lo que viene haciendo. Estos eventos son de gran importancia, no solo, digamos, para la matrícula, porque uno ve lo que hacen otros colegas. Hay literalmente un intercambio, digamos, intelectual muy grande y no es algo, digamos, común. Son, digamos, eventos que hay que replicarlos.